Y hace tres años que venía teniendo problemas hormonales bastante severos. Se me había retirado la menstruación por meses y bueno, en fin, estaba ya teniendo como una menopausia. Así también los dolores articulares, dolores en las rodillas y bueno, nada, todo este mes de estar dentro del programa de alimente, lo logré. Pude empezar a hacer vida normal de deportista, como a mí me gusta que toda la vida hice y no estaba pudiendo hace tres años. Me siento muy feliz, realmente. Duermo bárbaro, voy a, me movilizo, voy al baño todos los días. Realmente me cambió el cutis, me cambió la piel, me cambió la mirada, me cambió la vida. Recomiendo totalmente escuchar y seguir a Laura Luis, que me parece una capa, que sabe un montón. Y quien esté en duda, yo te digo, metete alimente, que es lo mejor que te puede pasar. Ahora, es un viaje de ida.